Pedro José Cáceres Amigos, te escribo esta carta, quiero decirte, estando entre rejas, estando acá adentro, todo es soledad Que fueron pasando los años y ahora me doy cuenta, es por mis errores, por ser delincuente, hoy estoy acá Mándale un abrazo a los vagos y que no me esperen porque de esta jaula, que de este encierro ya no salgo más Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que ella no llore, que ella no inflore por este ladrón Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que no se gane, ya no me extrañe, que estoy en prisión ¡Guardia! Te imagino en un gran escenario, viendo tus sueños, sintiendo tu dueño, gran universo de la libertad Ojalá no te olvides nunca, que desde la cárcel, todos te queremos, todos te apoyamos, somos tu pueblo de paz Mándale un abrazo a los vagos y que no me esperen porque de esta jaula, que de este encierro ya no salgo más Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que ella no llore, que ella no inflore por este ladrón Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que no se gane, ya no me extrañe, que estoy en prisión Y por favor, sila a mi vieja, que la quiero con todo mi amor, y que no se gane, ya no me extrañe, que estoy en prisión ¡Guardia!